Pero amor, amor, lo que se dice amor, no encuentro No hay nadie como tú, que tenga tu calor, tu corazón, tu cuerpo ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta soledad no puedo Vuelve por favor, porque el amor, amor, solo contigo lo siento Trato de reírme, trato de sentir con alguien más y nada Lo que un día dije de amarte una eternidad se hizo realidad Y es que es imposible dar el corazón, cuando en verdad no hay nada Te lo llevaste, yo seguí buscando a alguien que se amara Pero amor, amor, lo que se dice amor, no encuentro No hay nadie como tú, que tenga tu calor, tu corazón, tu cuerpo ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta soledad no puedo Vuelve por favor, porque el amor, amor, solo contigo lo siento No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada